Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente a Pablo Iglesias le han concedido una pensión vitalicia y se la van a conceder a Irene Montero. Os lo voy a demostrar ahora porque hay quien dice que esto no es cierto, pero el problema es que yo lo puedo demostrar, como he demostrado el otro día, los contratos fraudulentos del gobierno durante todo el mes de diciembre en el entorno de la sanidad al adquirir material relacionado con el COVID. ¡Vamos a verlo! Bien, efectivamente, como sabéis, hace tres días demostré que desde el 15 de diciembre aparece en el boletín oficial del Estado que el gobierno de España está realizando contratos fraudulentos en relación con el material sanitario que compra por COVID. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los fracciona en contratos de menos de 15.000 euros y así los otorga a dedo por urgencia y puede así, bueno, pues dárselos a sus amiguitos sin necesidad de hacer ningún tipo de concurso. Bueno, vamos al tema de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene una pensión vitalicia. Efectivamente, Irene Montero la va a tener. Y lo mismo que el otro día enseñé los boletines oficiales del Estado desde el 15 de diciembre hasta aquí, ahora os lo puedo demostrar igualmente. Claro que Pablo Iglesias tiene pensión vitalicia. Fijaos, esto viene regulado en el Real Decreto 2734-1982 de 15 de octubre. ¿Y qué dice este Real Decreto? Fijaos, el presidente, los ministros, es decir, cualquier persona que haya sido ministro o ministra y el fiscal del Tribunal de Cuentas tienen los siguientes derechos pasivos. Y se dice, uno, una pensión temporal durante los 12 meses siguientes a aquel en el que se produzca el CSE. Vale, la temporal, que ahora viene la vitalicia. Vale. Por un importe mensual igual a la doceava parte del total de las retribuciones anuales acreditadas al puesto desempeñado transcurrido. Dicho plazo, el importe se reducirá a la doceava parte. Muy bien. B. Tendrán derecho a una pensión vitalicia, repito, una pensión vitalicia de jubilación por importe del 80% de las retribuciones básicas antes referenciadas que se les reconocerá por el hecho de cumplir el interesado la edad legal anteriormente vigente para su jubilación forzosa. Luego se dice que el presidente podrá optar entre el régimen de pensiones regulados en los apartados precedentes y el que pudiera corresponderle por aplicación de la ley 4.974 de 13 de febrero. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo Iglesias, al igual que todos los exministros, al igual que todos ellos, al igual que Irene Montero, tienen una pensión de jubilación vitalicia. Y ello porque lo dice y es legislación consolidada, es decir, está vigente, el Real Decreto 2734-1982. Entiendo por qué, bueno, ellos lo ocultan y la mayoría de la gente no lo sabe. Porque es un escándalo todos los privilegios que tienen los políticos. Y por qué luego callan como muertos porque van a cobrar esta pensión vitalicia de jubilación. Y esto no me pueden decir que es bulo, porque ya me lo dijeron en su día, maldito bulo, porque está regulado y viene en el boletín oficial del Estado. Esta pensión, bueno, vienen a ser aproximadamente unos 5 o 6 mil euros al mes. Sí, unos 5 o 6 mil euros al mes. Y ahora me dirán, no, es que es de jubilación vitalicia. Efectivamente, es en el momento en el que cumplan la edad de jubilación, ya tendrán esa pensión vitalicia, efectivamente. Desde ese momento, algo que no tiene absolutamente nadie, ningún otro español tiene derecho a eso, por haber trabajado un solo día una pensión de 5 mil euros. Por haber trabajado un solo día. E Irene Montero también tiene. De todo esto quiero también añadir una cosita que no se os olvide. Todos los diputados, todos los diputados, y lo voy a decir muy rápido para que lo sepáis y veáis cómo son los privilegios de los políticos en España, tienen un sueldo base, y os dejo abajo la regulación, ambas regulaciones, de 3 mil euros. Luego tienen, al loro, un complemento de miembro de mesa, por ejemplo, si se es presidente, de 3 mil 337 euros, que se suma a los 3 mil anteriores, más unos gastos de representación de 3 mil 624 euros, que se suman a los 3 mil 337 y a los 3 mil, más unos gastos de libre disposición de 2 mil 971. Esperad que hay más, es decir, 3 mil de sueldo base, 3 mil 337 de complemento de miembro de mesa, 3 mil 624, todo se suma, de representación, gastos de representación, a mí no me representan, y de libre disposición, 2 mil 971,67. A esto tenemos que sumarles que les dan 1 mil 959 euros, es decir, 2 mil euros si son de fuera de Madrid, y 1 mil euros si son de Madrid de dietas exentas de impuestos, más 3 mil euros de taxi. Todo esto, todo esto se suma, régimen económico y ayudas de los señores diputados. El presidente del gobierno, bueno, pues aparte tiene despacho para siempre, coche para siempre, dos empleados para siempre y multitud de privilegios que, como veis, tienen los políticos. No me voy a enrollar más, porque quiero que este vídeo quede bien claro. Pablo Iglesias, Irene Montero y cualquiera que haya sido ministro, pensión de jubilación vitalicia, aparte de esa pensión que se tiene después de haber sido ministro. Si eres presidente, la pensión es desde que dejas de ser presidente y para siempre, y los diputados tienen todos esos privilegios, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, más 3 mil, incluso de dietas exentas de impuestos. ¿Esto por qué? Porque ellos legislan y ellos, al poner la ley, se ponen los privilegios. Luego que alguien me diga que en España hay igualdad ante la ley. También sabéis que tienen aforamientos aquí, ¿no?, la mayoría de los cargos políticos para que no les juzgue el mismo tribunal que te juzga a ti o que me juzga a mí, porque eso es muy importante, ya que ellos colocan a los jueces en la cúpula del Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional, que tanto se han pegado ahora el Partido Socialista y el Partido Popular por poner ahí a los jueces porque les interesa controlar la cúpula. ¿Por qué? Porque si yo ahora me querello contra Pedro Sánchez, esa querella va a ir al Tribunal Supremo. Y como el Tribunal Supremo, al final, son jueces que han puesto a los políticos y él tiene un aforamiento y no va a ir a un juzgado cualquiera, tiene la sartén por el mango. Lo mismo que con el Tribunal Constitucional, ya que si tienes el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de la cúspide judicial en España, aunque no sea poder judicial, pero al final está por encima del Supremo porque puede enmendar la plana al Supremo, tienes el control absoluto de las sentencias que se puedan dictar en España. Como ocurrió con el estado de alarma y ahora va a ocurrir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley trans, la ley del solo sí es sí... Bueno, una barbaridad de leyes que vienen ahora que tienen que ser juzgadas por el Tribunal Constitucional y que quieren, obviamente, que sean juzgadas con un sesgo ideológico, que no sean magistrados libres de ideología, sino que sean magistrados que juzguen si una ley es constitucional o no en función del sesgo ideológico. Bueno, para terminar el vídeo, creo que ha quedado demostrado que es una auténtica vergüenza, vergüenza, vergüenza vergonzosa. Y repito, el otro día demostré que están dando todos los contratos de material sanitario a dedo, lo podéis ver en mi canal. Y también las casi 300 veces que ha usado Pedro Sánchez el Falcon, y Yolanda Díaz, incluso para ir a Brasil un día antes que el Rey, por supuesto, y también Irene Montero, para ir con sus amiguitas a Nueva York. Esto es todo un escándalo que permitimos, es un auténtico escándalo lo que hacen con nuestro dinero, aunque es confiscatorio este sistema tributario porque nos quitan más de la mitad. Y termino, porque te quitan el 33% de cuotas a la seguridad social de tus sueldos, sí. Más la retención, que fácilmente es un 20%, y luego métele el 21% de impuestos indirectos una vez que adquieres cualquier cosa. Fácilmente, para cualquier español, se pone en un 70% de impuestos. 70% eso es confiscar, confiscatorio, para pagarle sus pensiones vitalicias a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy, a José María Andar, me da exactamente igual. A Zapatero, me da exactamente igual. O a cualquier ministro, me da exactamente igual. Un escándalo que jamás deberíamos permitir. Movimiento de Regeneración Política de España. No os olvidéis, pasaros por allí. Si hay suficiente apoyo, quizá podamos cambiar algo de este sistema. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.